Hola a todos, espero se encuentren como siempre, muy pero muy bien, Andux como siempre comentando, vamos a seguir con el gameplay de Xenoblade Chronicles, la edición definitiva, vamos a cargar la partida que la habíamos dejado justamente, estábamos en la cueva del, no me acuerdo el nombre, pero teníamos que buscar unos ítems dentro de una cueva y justamente lo habíamos dejado acá mismo, eso es lo que me gusta de este sistema de guardado, estábamos en las ruinas de Magma. donde tenemos que seguir por acá y me parece que, cinemático, justamente lo habíamos dejado por ahí, por eso mismo. Las ruinas de Magma. Yo no, eso tampoco. A poco. A poco. A poco. A poco. No es realmente un lugar que la gente va a ir. No es sorprendente, hay monstruos alrededor de aquí que usan mechon partes como arma. ¿Esto fue construido por la mechon? No creo que así. Hay un camino para la gente entrar. Puede haber sido un vehículo de algún tipo. Como transporte de la defensa de los transportes de Hover. Un vehículo? Pero es tan grande. Es increíble la tecnología. Me wonder qué tipo de gente lo hizo. No tengo una idea. Vamos a seguir moviendo. Los cilindros están detrás. Cilindros de Eter. Cilindros de Eter estábamos buscando. Exacto. Saco la cámara en las cinematográficas para no molestar. Para que ustedes puedan ver tranquilamente el video, digamos. Puede saltar a marcadores visitados anteriormente. Ah, tenemos TP. Perfecto. Por eso abre el mapa de la zona correspondiente. En la lista pueden aparecer los siguientes íconos. Destino de historia. Destino de misión principal. Destino de misión activa. Ah, mirá que bueno esto. Esto es mucho más simple. No tenemos que estar corriendo ni caminando. Eso es muy bueno. Y eso me encanta. Principalmente me encanta. Y más de todo en los juegos RPG. Es algo que me gusta. Selecciona el mapa. El marcador que quieras volver. Salta a algún lugar con tiendas. Cuando tengas el inventario lleno para vender objetos. Ah, amigo. Mirá vos qué bueno eso. Un sistema dentro de todo bastante bueno. Por el cual nos permite, por ejemplo. Si hacemos clic acá. Nos podemos TPiar de alguna manera. En la zona, por ejemplo. Directamente en la zona de acá adentro. La cueva de Tepra. Perfecto. Esto me parece muy, pero muy bueno. Perfecto. Y acá tenemos, obviamente, la colonia 9. Podemos seleccionar cualquier marcador en la cual estamos. Y nos podemos TPiar directamente. Es un sistema bastante, bastante bueno. No es necesario que tengamos que volver directamente todo para entregar ni dimisiones ni nada por el momento. Objeto Eugenio o Lagartija. Lagartija. A ver estos. Vamos a pelear contra estos. Sí. Uy. Le pife. Mal. No. No. Esperá. Esperá. Que. Están pegando a. No. Oh. Pues... Estos bichos por ahí no nos pegan mucho. Así que nos podemos... Bateos superior, pero es que los voy a mover para acá. me tumbó el hijo de puta lo tumbamos recordemos que cada vez que a los bichos le meten debilitamiento cada vez que los bichos le meten debilitamiento tenemos la habilidad para derribarlos para estunearlos, puñales defensivos ya los tenemos ya los equipamos y pelo mojado vamos a seguir investigando por acá, a ver si hay algo por las dudas tenemos que ir por arriba, obviamente porque por ahí vinimos pero no tiene pinta de haber más nada por las dudas, no sé, no vaya a ser cosa que nos metan ahí algo escondido por ahí, perfecto vamos a seguir adelante lo bueno es que la la vida se va curando solo a ver acá esto que es porque eso está rojo funcionando raro así que tenemos que ir por acá, obviamente acá hay más bichos para completar misiones esto está cerrado puerta automática no se abre pero por qué tiene pinta de que eso está rojo junto con esto bueno, no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver eh, pero aparecía perfecto, volvamos entonces estoy usando a esta especie de tanque lo tengo pensado hacer tanque tengo pensado hacer este tanque a Shulk hacerlo Heller y a la minita DPS conejito feliz ok, tenemos lagartijas lagarte mal tenemos que matar a varios uno de cinco este está debilitado perfecto ojo que se viene aquel otro grandote oh fuck me es un creo que estamos hasta los huevos eh esperá vamos a matar el otro vamos a matar el otro no podemos matar ni a palo vamos a matar este así completamos la misión listo así cumplimos la misión porque aquel bicho no lo vamos a poder matar yo ya te lo digo no no tenemos lo que lo que me acabo de dar cuenta que no tengo no tengo objetos de cura u objetos para usar dentro del combate artes a ver vamos a ver si podemos mejorar las artes porque por ejemplo a ver no las artes no en realidad el árbol de poderes ves es como que esto por ejemplo tenemos esto permite llevar armadura media en combate defensa física aumenta contra un rival más fuerte pero si elegimos la rama de entusiasmo tenemos en realidad nos mejora rango básico mejora el índice de golpe crítico aumenta base de golpe crítico un 2% después tenemos ya empezar permite llevar armadura pesada después tenemos en combate permite atraer más rabia con un hostigamiento en combate restaura los puntos vida de un aliado que haya recibido ánimos en combate fuerza al inicio del combate contra un rival más fuerte en buff y permite atraer aún más rabia con un hostigamiento en cambio tenemos esta defensa física aumenta contra un rival más fuerte valor un 10% no es mucho el ardor no baja el surfreo en incapacitación el ardor aumenta al recibir daño mejora la defensa física cuando los puntos vida quedan a la mitad y diligencia tenemos agilidad aumenta aumenta el potencia de que el arma equipa los puntos de habilidad supongo puntos no sé que significaran puntos vida los máximos que pasa si por ejemplo elijo esto que es como que no me deja entonces ahí quiere decir que ya lo elegimos integridad pasa que partimos de esto que está desbloqueado vamos a piquear esto y no pero que me faltó el de la minita coraje aumenta pero fuerza al inicio de combate la fuerza vivacidad aumenta el máximo puntos de vida experiencia no esto lo vamos a dejar acá lo decía en movimiento el primer golpe uno inflige la medición y si no esto mejor el índice contraataque con los puntos de la mitad aumenta los puntos de vida recuperados al revivir vamos a elegir esto las artes ahora el tema de las artes a ver hostigamiento provoca al enemigo atrae su rabia para convertirse en objetivo claro es esta habilidad que tiene que tiene es habilidad de tanque es habilidad de tanque golpe que atrae la rabia de los enemigos cercanos este es también de tanque golpea al enemigo con un fuerte puñetazo es que si son habilidades de tanque por ejemplo golpe ah bueno y acá las podemos mejorar ah claro este hostigamiento es como la básica digamos golpe de martillo que pasa ah las podemos cambiar de lugar pero que pasa si las queremos mejorar explosión de aura esta la prendimos ah ahí está que boludo tenía que apretar esto que tonto ahora si las podemos subir de cosa golpea en círculos que ir a los enemigos cerca no no golpea los pies del enemigo que provoca derribo no ir a reduce el daño físico la reserva de arte se va llenando esto está bueno reduce daño físico 9 reducción de fuerza 25 yo creo que tendríamos que subir esto y la otra explosión de aura dispone un aura activa y baja la fuerza enemiga es un debuff para los enemigos vamos a subir por ejemplo ir a y vamos a subir golpe de martillo porque le baja un poquito el cd también no en cuanto a shulk vamos a ver vamos a configurarlo sanación ligera atrae letra para restaurar puntos y el enemigo eso está bueno si ataque dorsal sanación ligera vamos a subir la sanación ligera subimos de nivel y lo vamos a subir de nivel también de nuevo esta y en cuanto a la minita vamos a ver impacto total cuchillada giratoria doble filo puñalá que inflige daño normal y por desangrado tenemos daño 149 125 131 pero tiene mucho cerebro 108 113 y 133 y 139 vamos a subirle esta en español impacto total vamos a subir el tema porque me quedo de ver algo muro ahí está elegí otra bloquea los ataques enemigos con el arma esto lo vamos a poner esta acá vamos a poner también irán lo vamos a poner acá y creo que lo vamos a dejar así porque este atrae atrae los enemigos esto nos da un buff perfecto lo vamos a dejar así no lo había visto este muro bloqueo de ataque 100% duración del efecto 12 segundos bastante bueno bueno ahora vamos a seguir ok arte aprendida vamos a vamos a tener que pelear con este sí o sí claro ahora qué tonto pero no se carga bateo superior lo tenemos lo tenemos ahí con esto siempre con agro el juego escarpín es ligero perfecto hierro vaco ahí mejoramos un poquito las artes vamos a ver ahora vamos a seguir no creo que podamos como digo volver a pelear con aquel bicho que justamente está en narnia vamos a piquear antes que nada todo lo que tenemos lo bueno es que el 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 botín se queda piel rugosa ok piqueamos todo y vamos obviamente a seguir por acá el bicho quedó allá en narnia pero bueno vamos a seguir nosotros por acá no podemos matarlos por el momento de salir no podemos matarlos si tenemos que mejorar el equipo es muy probable que tengamos que mejorar el equipo así que nosotros vamos a seguir con la misión principal que es ir a buscar al depósito de cilindros entrada trasera ok depósito de cilindros ahora si estamos en el depósito wow brother no no la la ambientación que tiene este juego parece una estupidez no pero está muy buena y la música es como que va acompañando eso acá tenemos una conversación a ver qué es lo que necesitamos aún no puedes ver esta conversación se mostrará en la lista cuando hayas progresado más en la historia ok así que vamos a ver si acá hay algo no hay nada video tiene lógica ¿no? ¿No? ¿Por qué no está bien defendido? Si es su... ¿Está en qué principal? Ah, a partir de ahora vienes tú solo ¿Y eso? ¿Qué carajo esos? No sé, pero parece que tendremos que destruirlos En ese caso, ¡Suscríbete conmigo! Ok Pelea, cambia el objetivo de ataque Para fijar un objetivo LOR Left or Right Resulta útil cuando el grupo se enfrenta a varios enemigos Ah, cierto que tenía los cosos para... Ok Ok, ok ZR para arriba, nos agrupamos El grupo ataca el objetivo fijado por el líder Dispersados cada combatiente lucha individualmente A mí los combatientes se reagrupan en torno al líder Me he olvidado de eso, che Dispersados Desprotección Para, voy a tirar esto Pero ahí lo tengo dispersado, eh Claro, pero... Parece que este... Le está tirando a Shulk Lo bajaron, vamos Oh, fuck Se murieron todos, hermano Pero si quedo en modo defensa Los bloqueo Ok, ok Pero igualmente me revindan, bro Ahí hay algo que estoy haciendo mal Obviamente Ehm Uh, todo de nuevo, bro Modo relajado, enemigos difíciles Modo relajado Nivel dificultad de los comentes En el modo relajado La dificultad de las batallas es reducir el menú del sistema Con plus Selecciona objeto A continuación Con sete Ofrezca activar este modo Pulse para acceder a la opción Ah, ok Niveles de peligro Con el modo relajado Los batallas... No, es que no quiero No quiero que se me active esto, hermano O sea... ¿Qué pasa? Ahí tengo por ejemplo El agro de los dos Me están pegando los dos a mí, ¿no? Eso está bueno Porque le estoy bloqueando ¿El tema qué? ¿Ves? Hay cambio Hay cambio el gozo No Es que ahí le está pegando la otra Y me la va a reventar ¿Ves? Ahí me estoy taqueando yo Perfecto Perfecto Matamos a uno Y ahora Está... Que esté curando el loco Aquel Eso es lo que yo quiero Que aquel otro se dedique a curar Ahora que le quiero sacar el agro Que le está pegando la minita Le sacamos el agro de nuevo Me la mato Espero lo podemos revivir Ok, perfecto Ahora sí me gusta un poquito más Le sacamos el agro Ahí está Tenemos que intentar sacar mucho el agro Tengo que practicar mejor eso Con Ryan tengo que sacarle el agro Tiene pinta Pero no creo que eso puede haber sido nosotros Por favor, vamos a volver No quiero estar aquí más Me tampoco Y ya tenemos los cilindros aéter ¿Eh? ¿Qué está pasando? Escucha ¿Qué es eso? ¿Qué es el sonido? ¿En el cielo? ¿Qué es el mechon? Sí, señor ¿Encima directamente a la ciudad? ¿Eso mecanismo de defensa Hubiera respondido al mechon? Vamos a volver a la colonia ¡Vamos! Ok Me pido guardarlo Así que lo vamos a guardar acá Lo vamos a guardar acá Quiero escribir los datos Y obviamente Ahora se arma el quilombo Uy, encima caen directamente Al núcleo de la ciudad Hermano Un gran mechon ¡Vamos a la colonia! ¡Vamos! 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 ¡No se trabaja en ellos de todo! ¿Qué tipo de mechon es ese? Nunca he visto uno como ese. ¡Eres de fuego! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dumban! Ahora si volvemos. Cambio de afinidad. ¿Conversación? ¿Se puede hacer una conversación ahora? ¿Es por tiempo esto o no? No, no podemos ver esta conversación. A ver. Consulta. Se cree que los mechon habían sido arreglados hace un año. Nadie esperaba el ataque de Coleno de Zulky y sus amigos deben volar lo antes posible. ¿Me puedo tepear, por ejemplo? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir acá, ¿no? Ahora no puedo saltar a este marcador. Ah, ok. Era lógico. O sea, si o si me tenía que... Tengo que correr. Pero, brother... ¿Y si me tiro? No tiene pinta, ¿no? Nope. Tengo que volver por acá. Ok. Ah, la ciudad está perdida, bro. Olvídate de eso. Me supongo que es por acá, ¿no? Sí. Corremos antes de que venga aquel bicho. No, no, no. Esta puerta está rota, ¿no? Sí. Ok. Oh, f***. No. Qué tonto. Ok. Pelo mojado. Lol. Tenemos que sí o sí matar esto porque... Debilidad... ...tumbado. ...tumbado. Ahora sí estamos teniendo... ...el agro completo de los bichos. Que nos hagan daño a nosotros. Y cuando bajemos... ...mucha vida nos metemos esto. Y bloqueamos parte de... Uh, le metieron un hermoso criticazo. Encima... Ahí me sacó el agro. El crítico le metió, me hizo sacarle el agro. A la minita le metió un crítico. De 500 y pico. Guantes ligeros. Ok, por acá vamos. Estos no tienen agro. ¡Ay! Sí, ese sí tiene agro. Así vamos a tener que pelear con estos. ¡Ah! 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 Ok. Afinidad aumentada. Piel rugosa. Mmm... Patriarch... El minero. Claro, es un miniboss eso, bro. A ver, ahora sí podemos pelearlo. Perdón, ¿no? Puede que lo mejor muera acá. Lo que pasa es que este bicho... No, y el otro mirá por dónde tiene que venir. ¿Qué es? ¡Ah! Esta habilidad nos carga. Ok. Ok, lo tenemos nosotros ahora el... Al agro. Mientras nosotros tengamos el agro... Está todo bien. Sí, lo matamos tranquilamente. Mientras yo tenga el agro... Está todo perfecto. Ese es el problema. Espera. Levantate, pelotuda. ¡Ah! ¡No! 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 El agro, please Perfecto, ahora sí Eso sí me gustó Hay que mantener el... A ver, el botín Uh, calzado de heraldo, brazaletes, garf Perfecto Ahora sí vamos a seguir Yo creo que podríamos haber matado a los anteriores Pero bueno, eso está bueno Después lo vamos a equipar a esto, eh Ahora por el momento no Creo que podemos ir por acá directamente, sí Se hizo de noche, eh Y ya, o sea, mientras nosotros peleamos en la cueva La ciudad era una matanza Era una carnicería, hermano, eso No sé si pasamos por acá, no pasa nada Solamente a mí, yo puedo agarrar el agro También aquellos pueden agarrar el agro Eso está... No, quise, no, quise hacer eso Pero bueno, vamos a la city Realmente creo que lo vamos a estar dejando por acá Casi 30 minutazos de juego Gente, como siempre Muchísimas gracias por ver Nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!